Muy buenas, soy Joaquín Muñoz, director de postventa del confesionario oficial BMW Automóviles Perzán. Por favor, acompáñenos. Este es el área de entrega de vehículos nuevos a los clientes. Previa a esta entrega del vehículo nuevo, donde el cliente, a partir de este momento, puede disfrutar de las sensaciones de tener un BMW o un Mini, hemos hecho una preparación del vehículo, donde se actualiza el software de fábrica, donde se hace una preparación de las condiciones de uso y un resumen de todos los elementos de seguridad. Se hace un chequeo para que el cliente, desde el minuto uno, pueda percibir toda la sensación de conducir un BMW. Ahora nos encontramos en la sala de máquinas, que puede ser un confesionario, lo que es el taller. El taller está estructurado con un jefe de taller, que es la figura visible del taller en un confesionario, donde también existen diferentes rancos de mecánicos. Está el técnico LEAD, que es el mecánico más avanzado, el que se encarga de transmitir a los mecánicos con menos formación, toda la formación que éste está adquiriendo. Luego tiene mecánico SEMIA y mecánico JUNIOR. Todos estos rangos de mecánicos son los que forman el taller en el concesionario oficial de BMW. Ahora nos encontramos en el área de carrocería. El área de carrocería también está estructurada por un jefe de carrocería, los carroceros, los chapistas y los pintores. Este es el área donde dejamos los vehículos acondicionados para que el cliente vuelva a disfrutarlos como el día que los esperamos. Nos encontramos en el área de recepción de un confesionario BMW o Mini. En el área de recepción sí que tenemos una clara diferencia con respecto a otras marcas. Desde el año 2001, BMW utiliza el key reader, el lector de llaves. A través del lector de llaves, con la llave del vehículo, tenemos toda la información del coche solamente depositando la llave en este lector. Y podemos comprobar que toda la información se pasa automáticamente a nuestros sistemas de postventa. Esta diferencia sí que es importante con respecto a otras marcas y, como digo, BMW trabaja con ella desde el año 2001. Cということで, en el año 2001.